Le Laura, ¿cómo está el bebé? Estable. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Cómo está? Pregunta. Preguntarle a los doctores porque todavía ellos no tienen un diagnóstico exacto. Es hemolítico, ¿viste? Porque el riñoncito le está trabajando, pero todavía no tenemos una respuesta. ¿El riñón está trabajando? Sí, el riñón sí. Pero es hemolítico, es sangre. ¿Cuándo llegaron? ¿Acá al hospital? ¿Acá al hospital a la noche? Ayer a la tarde. Acá ayer a la noche. ¿Qué síntomas tenía? Empezó con diarrea, lo llevé al hospital privado del sur porque tenía diarrea con sangre. Y yo le pedí al pediatra que le haga un análisis del síndrome urémico porque con mi marido tomamos todas las precauciones siempre. Teníamos pánico de que no pase esto. Y bueno, lo hicieron y nos dijeron que no, que no tenía nada. Al otro día comenzó con vómitos. El pediatra de él le hizo todos los análisis que correspondían, doctor Mochi, siempre con nosotros. Y bueno, nos mandó enseguida a internarlo. Estamos con las mejores manos de Bahía. ¿No sabes por qué contrajo, cómo lo contrajo? No. Como decías, tomaste todas las precauciones. No, porque carne no le he dado. Todo envasado, todo bien, todo como corresponde, con la cadena de frío. No se sabe. Hasta ahora no se sabe. Hasta que no sepan la toxina, no se sabe.